Hola, ¿cómo están? Hoy la expresión que en japonés que vamos a estudiar es ¡Qué bueno que te veo! ¡Qué bueno que te veo! Pero no sólo cuando yo veo a alguien, pero también que cuando precisamente o justamente yo necesitaba algo, pero llegó a mí. Algo llegó a mí. Alguien llegó a mí o algo llegó a mí. Entonces, ¡Wow! ¡Qué buen tiempo! Al tiempo llegó a mí. Justamente yo necesitaba. Yo lo necesitaba. Yo la necesitaba. Pero cuando alguien, cuando se encontró con otra persona, al tiempo, justamente cuando necesitaba. ¿Cómo se pronuncia en japonés? Pronunciamos el título. Chodo, chó largo. Chodo yokata. Chodo yokata. Chodo yokata. Bien. Por ejemplo, esta persona necesitaba una ayuda, ¿no? Que como estaba hundiendo. Pero lo salvaron. Pero lo salvaron. ¿Sí? Así. Como al tiempo. Casi murió. Casi murió. Bien. Bien. Entonces, chequeamos las palabras nuevas. Pronunciamos. Chó largo otra vez. Chodo, chodo. 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 Chodo quiere decir justamente. Exactamente. Cuando uno necesitaba, ¿no? Chodo. 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 Chodo es a las ocho, ¿no? Que a las ocho puntual. Punto, ¿no? Punto. En punto. Bien. Yoi yokata. Yoi yokata. Yoi es igual que i, ¿no? I y yoi. Pero solo conjugamos usando el adjetivo yoi. I no podemos conjugar. Pero sí, yoi, aunque... Ah, sí. Yoi y i significan iguales. Pero para conjugar usamos el adjetivo yoi. Y de yoi a yokata. De yoi a yokata. Yokata se puede referir a dos tiempos, ¿no? Que uno puede ser presente. Otro puede ser pasado, ¿sí? Yokata. Por ejemplo, que... Alguien aprobó. Alguien aprobó. Entonces, en algún examen, ¿no? Entonces, oh, por ejemplo, ustedes aprobó. Ustedes aprobaron en el examen de JLPT, ¿no? Como el nivel N1. N1 es el nivel más alto, ¿cierto? Entonces, wow, te felicito. Yokata, yokata. Yokata es informal. Si queremos decir formal. Yokata desu ne. Sore wa yokata desu ne. ¿Sí? Entonces, pero puede ser presente. Depende del contexto, ¿no? Puede ser presente, puede ser pasado. Y nanka. Nanka es algo. Algo, ¿no? Algo. Nanka. Algo. ¿Sí? Algo. Bien. Tanomigoto. Tanomigoto es un compuesto de un verbo y un sustantivo, ¿sí? Entonces, tanomu. Tanomu es el verbo que quiere decir pedir. Pedir algo, ¿no? Tanomu. Koto. Koto es cosa, en general. Pero no, esta parte no traducimos. Usamos solo para hacer un verbo como un sustantivo, ¿sí? Por eso, de tanomu a tanomí y koto, cuando se encuentran tanomu y koto, hay cambio aquí. Y encima de ko, hay ten ten. Entonces, se volvió como go, ¿cierto? No es tanomigoto, pero tanomigoto. Tanomigoto. Eso pasa muchas veces en el idioma japonés. Entonces, tanomigoto no es verbo más, es un sustantivo que quiere decir favor. Favor. Tanomigoto. Tanomigoto va harimas. Yo tengo un favor. ¿Me puedes hacer? ¿Me podrían hacer? Bien. Entonces, usando estas palabras, ¿qué conversación vamos a estudiar hoy? Pronunciamos. Chodo yokatta. Chodo yokatta. Chodo kíite. Chodo kíite. Mata nanka. Tanomigoto desu ka? Mata nanka. Tanomigoto desu ka? Bien. Entonces, chodo yokatta. En inglés sería como, what a good timing. What a good timing. Chodo yokatta. Qué bueno que te veo. Qué bueno que te veo. Por casualidad se encontraron dos personas en la calle, ¿no? Y chodo kíite. Chodo kíite. Kiku. Kiku es escuchar, ¿sí? Entonces, chodo kíite, que me puedes escuchar, pero es una traducción muy litera. Entonces, sería, ¿te puedo molestar un momento? ¿Te puedo molestar un momento? Chodo kíite. Pero esta persona está diciendo informal, ¿no? Chodo, sí, sería, sí, sí son formales, como diríamos. Chodo yokatta desu ne. Chodo yokatta desu ne. Chodo kíite kudasai. Chodo kíite kudasai. Entonces, son formales, informales. Chodo yokatta. Chodo kíite. Chodo kíite. Sí. En inglés sería como, aunque no es la clase de inglés, pero listen. Listen to me. Sí. Mata, ¿mata nanka tanomigoto desu ka? Mata otra vez, nanka algo. Algo. Tanomigoto desu ka. Es un favor. Entonces, ¿y ahora qué me vas a pedir? ¿Y ahora qué me vas a pedir? La traducción adecuada sería así, ¿no? ¿Y ahora qué me vas a pedir? Porque esta persona está quejándose un poco, porque la persona A ya pidió muchos favores, han pedido muchos favores antes, ¿sí? Por eso se queja un poco. Mata nanka tanomigoto desu ka. Mata nanka tanomigoto desu ka. Y ahora, ¿qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir? Perdón. ¿Qué me vas a pedir? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no, sí, en la vida real nosotros pedimos, suele pasar, nosotros pedimos favores a otros, ¿cierto? Yo no, yo no pido, yo creo, yo no pido mucho, pero sí tengo, siempre tengo muchas, un montón, millones de preguntas sobre el idioma español, ¿sí? Aunque yo hablo, dicen que, ah, tú hablas el español bien, pero nunca, siempre me parece, me falta algo, ¿sí? Nunca estoy feliz con mi español, nunca. Por eso, yo siempre pregunto a mis amigos, yo molesto mucho a mis amigos, ¿cómo se dice en español? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? ¿Cómo se dicen, sí? Sí, por eso molesto mucho. No tengo, no tengo plata para estudiar en algún instituto, yo siempre estudio a la manera de autodidacta, ¿no? Por eso, por eso me siento, siempre me falta algo, no estoy muy seguro, pero es que yo necesito trabajar más que estudiar en algún instituto. Aunque sí, a veces tengo muchas ganas de esforzar, esforzarme en estudiar el español, ¿no? Bueno, entonces, siempre molesto, siempre molesto preguntando. Entonces, aquí la oración sería, ¿más algo que me ha preguntado? ¿Sí? Mis amigos se quejarían a mí, ¿más algo que me ha preguntado? ¿Tú quieres preguntar otra vez a mí? ¿Tú quieres preguntar otra, tienes más preguntas otra vez? ¿Otra vez? ¿Sí? Bueno, entonces hoy hemos estudiado la expresión de, qué buen tiempo, ¿sí? O qué casualidad que te veo, o qué bueno que te veo. Sí, todo yo gata. Pero no solo, por ejemplo, no solo cuando uno se encuentra con otro, ¿sí? También, por ejemplo, yo, yo tenía hambre. Pero just, por casualidad, o justamente, hay un plato, una comida encima de la mesa. Qué bueno, ah, yo, precisamente tenía mucha hambre, ¿sí? En esa situación, también podemos usar esta expresión. Bien, entonces, pronunciamos unas veces más la conversación y terminemos la clase. Pronunciamos, chodo yokatta, chodo yokatta, chodo kíite, chodo kíite, mata nanka tanomigoto desuka, mata nanka tanomigoto desuka. Bien, entonces, mañana estudiaremos otra nueva expresión en japonés. Muchas gracias por ver, mañana nos vemos, adiós.